¡Pirilli, pirilli! ¡Que mañana toman los José Ramones, joder! No me no, mañana no. Ya tocaremos el 3 de julio en el Monzón Fest, que hacen la fiesta de la cerveza y habréis cobrado todos. ¡No mares! ¡Venga! Monzón Fest. Monzón Fest es la primera fiesta de la cerveza de Monzón. Del viernes 1 al domingo 3 de julio en la plaza San Juan. El viernes 1, The Dash, The Bass All Van y Spiriki. El sábado 2, Los Conejos Verdes y Dichi Rocódromo. Y el domingo 3, José Ramones. Monzón Fest. Todos los días, un Frankfurt de 22 centímetros más 2 litros de cerveza por tan solo 10 euros. Monzón Fest en la plaza San Juan. Monzón Fest. 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 Monzón Gracias por ver el video.